Muy buenas, bueno, aquí tenéis a mi orquídea falenosis y os voy a dar un truco para saber si vuestra orquídea está sana. No sé si podéis apreciar bien la vara floral y un signo de que está sana es los entrenudos cortos. No sé si lo podéis apreciar bien. Aquí hay un nudo y aquí otro nudo. Un entrenudo corto, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. En estas dos que me crecen igual, como podéis ver, entrenudos cortos. Aparte del color de las hojas y la raíz, pero esto es un signo claro de que es una orquídea sana. En las hojas florales, los entrenudos cortos. Bueno, esto es todo. Simplemente era para daros un apunte sobre las orquídeas. Y nada más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.